El día de hoy vamos a intentar hacer a Batman, entonces vamos a iniciar con nuestra cejita Únicamente yo le voy a colocar un lapicito en la parte de aquí Y después pasamos con un jaboncito y es todo lo que le vamos a hacer a esta ceja Es el lapicito y como les menciono, únicamente va a ser la parte de abajo Y después limpiamos y ahora sí colocamos lo que es nuestro jaboncito de ceja Únicamente así, limpiamos como que excesitos y ahora sí vámonos con nuestro cepillito Peñamos hacia arriba nada más Y después hacia un lado Ok, ahora con un cotonete y tantita agua micelar vamos a pasar a retirar lo que es exceso de jabón que haya quedado Y después ahora sí vamos a limpiar con corrector De esta manera, limpiamos cualquier exceso Y de igual manera Ok, como es un maquillaje artístico procedimos a colocarnos nuestra bandita Y vamos a utilizar ahora sí para poder proteger nuestra piel de los productos que vamos a utilizar Entonces vámonos con un suelito primero En nuestra palma y calentamos el producto y ahora sí vamos a aplicarlo directamente a la piel Totalmente Nuestro cuello También esto lo vamos a utilizar Torno de ojos Y colocamos literalmente un poquito aquí Y empezamos a masajear La crema 5 en 1 Colocamos Ahora vamos a utilizar nuestro corrector para limpiar lo que es nuestra ceja Ok, aprovechamos utilizar ese mismo corrector como una prebase Únicamente vamos a agarrar nuestra esponjita o nuestro quesito O con lo que tú te difumines tu corrector Y ahora sí vamos a empezar a arrastrarlo hacia arriba Y una vez que ya preparamos nuestro párpado Que ya puedes utilizar un corrector, una prebase, cualquiera Vamos a utilizar nuestra paletita Y vamos a utilizar los tonos amarillos Vamos a tomar una brochita amplia Descargamos y luego aplicamos Naranjita para darle una profundidad a nuestro ojo Vamos a hacer un ligero corte en la parte de aquí Con nuestra brochita muy finita Una lengüita de gato mini Y aplicamos tantito de corrector Agarramos una brochita plana Para poder colocar una prebase Que sería como un color basecito O un color natural Aplicamos Por una sombra satinada Y aplicamos igual directamente Ok, ahora procedemos a hacer un delineado En la parte de aquí Ok, aquí agregamos lo que es máscara de pestañas Y ahora sí colocamos nuestras pestañitas Ok, con el borde Colocamos el pegamento Nunca vayas a soplar Moldeamos un poquito nuestras pestañas Y una vez que ya está un poquito más azul Ahora sí vamos a colocar Primero es el centro Después lo que es la punta Y ya después nos vamos aquí Ok Ok, de esta manera Ahora sí vamos a preparar nuestro rollo Ok, aquí colocamos nuestra base Y con una brochita Y solamente la vamos a barrer De manera que podamos aplicarla En todos nosotros Ok, ahora sí vamos a hacer la magia Y vamos a preparar nuestro dibujo Primero nuestro boceto En este caso Siendo sincera Siempre me gusta tener como que previo Un boceto Un dibujo Algo en donde yo me pueda basar Para medir espacios En cuestión de Pues obviamente El rango que tengo Entonces inicié aquí por Batman Para ya después desplazarme A todo lo que son los detallitos Que son las alas La capa Los edificios Todos, todos Todos los detallitos En realidad Pues ya poco a poco Se va haciendo más fácil Ya para poder delimitar El espacio que voy a tener Y ahora sí proceder A lo que es utilizar La pintura Para hacer este maquillaje Artístico Ok, aquí iniciamos Con un color plata Pero en realidad Si no tienes Puedes utilizar un gris O en su defecto Hacer la combinación Del negro con El blanco Para poder llegar Al tono Que tú quieres O que tú deseas ¿Verdad? Ya después procedimos Con lo que son las alas Para poder ahora sí O lo que es La capa Y poder empezar A dar los detalles O el efecto Como de Un 3D ¿Verdad? Entonces ya poco a poquito Iniciamos con detallitos Una vez que ya terminamos Con nuestros productos En aceite Ahora sí procedemos A sellar Para poder utilizar Lo que son Todos los delineadores Y poder delimitar Bien bien Esos trazos Entonces Queda de esta manera Espero te haya gustado Y pues si te gustó Suscríbete Dale like Soy la venganza Eres negro Y azul Y está muerto Tú No es cierto Como de O Y No es cierto Gracias.